Música Soy Gustavo Tavares de la Galería Marte de Arte Contemporáneo de Somos de Montevideo y estamos en este arte, la feria de arte acá en Punta del Este, cerca de José Ignacio tenemos nuestro stand aquí, estamos exhibiendo unos cuantos artistas uruguayos Bueno, acá a la feria traje una pintura y unos libros unos libros de artistas que mostré el año pasado en el Premio Nacional y que, bueno, son como una acumulación de imágenes, son unos collages que llevaron mucho tiempo hacer y tienen como una carga para mí muy importante porque hay mucho material que fui guardando durante muchos años ¿En qué consiste? ¿Cuál es el material que colectaba? Son revistas, figuritas, cromos, banderines que eran de mi padre revistas pornográficas, postales, revistas de armas, de historia natural bueno, todo esto como puesto en un mismo lugar, ¿no? como una horizontalidad que genera cierto caos ¿Recortás en tijera, mano? ¿Cómo es tu recolección? Sí, voy seleccionando primero imágenes que me interesan todas las que me interesan las voy guardando y después, bueno, reviso de nuevo y ahí voy recortando empiezo a recortar a veces cuidadosamente, a veces más una cosa más rápida, así que, bueno y después comienzo a pegar y como que genero un problema cuando empiezo a pegar y tengo que después intentar resolverlo ahí voy viendo qué coloco al lado de qué para que se genere una nueva lectura, ¿no? que surja otro texto ¿Hay algo previo en la primera figura que da? ¿A lo que va a ir construido después? Sí, yo como que yo me pongo algunas reglas me invento reglas y trabajo a partir de esas reglas que después también puedo cambiarlas, ¿no? y hacerme trampas a mí mismo y bueno, voy jugando, digamos es un poco esa la idea, ¿no? también divertirme y más que nada en el trabajo hay momentos de pausa y de reflexión para después ir como, bueno organizando el asunto y eso que decía poder después tener una lectura nueva de por qué está el hombre araña dado de una chica de una revista porno dado hasta una monja o una personalidad de la cultura de la alta cultura entonces empieza a mezclar todo lo alto y lo bajo empieza a estar todo en el mismo lugar no hay una cosa preponderante sino que un poco lo que intento es como reflejar capaz que a mi manera y los tiempos que corren, digamos bueno, yo creo que hay hay como dos cosas que suceden al mismo tiempo por un lado hay cierta decadencia y pérdida en algunos sectores en algunas cosas y en otros hay como un resurgimiento y hay una ganancia y hay la aparición de un montón de cosas nuevas que hacen que se dinamice la cosa ¿Ejemplos de ambas? ejemplos ¿de la primera? de la primera sí, bueno ahí han cerrado muchas salas que eran como históricas hay muy poco presupuesto de parte del Estado pero a su vez el Estado bueno, está haciendo un montón de cosas nuevas hay hay muy pocas galerías en Montevideo muy pocas galerías en Uruguay, digamos pero a su vez hay algunas nuevas que han resurgido después han pasado cosas importantes como la Bienal de Montevideo que ya es la segunda que se hace y ha sido un evento internacional grande ¿no? que trae artistas del exterior y eso hace que también el Uruguay salga para afuera que es algo que falta bastante y después cosas como esta feria que también ¿no? estamos inaugurándola y es algo necesario me parece para justamente darnos a conocer ¿no? ¿qué es esta feria? ¿qué es la feria de arte internacional? un tamaño pequeño pero muy sólida con galerías muy buenas muy importantes y con un nivel de excelencia hay muy buenas cosas solamente y eso hace que que bueno si bien recién están empezando me parece que se va a posicionar muy bien en la medida que esto continúe va a ser un éxito eso sin duda pero ya de entrada me parece que estamos súper bien porque hay muchas galerías del exterior ¿no? eso creo que es importante no solo de la región sino de Europa que es algo que genera al final algo que es como un rebote ¿no? o sea por venir gente de afuera terminamos siendo conocidos nosotros que es una de las cosas que más necesitamos ¿no? salir al exterior ¿a su estado de tu edad? 46 46 contame que las cosas buenas que te han pasado en tantos libros bueno si de todo este si algunos premios hace tiempo pero más que nada hace 10 años que tengo este espacio Marte que ha ido mutando junto con otros colegas nunca estoy solo siempre estoy acompañado y lo que me ha pasado es que he conocido a muchos artistas a mucha gente a coleccionistas amigos pero cuando digo muchos es muchos y está buenísimo eso o sea hay una riqueza ahí que 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 para mí es súper importante y después bueno también ha me ha ayudado a a a poder mostrar lo mío y y lo bueno obviamente lo que hacen otros colegas también en la calle Florida y Canelones en la entrada de Ciudad Vieja digamos un lugar nuevo un barrio que se llama Barrio de las Artes digamos no es nuevo pero a ver contame un poquito que es ese Barrio de las Artes y es un Barrio de Montevideo que estaba muy descuidado digamos y que ahora se han mudado para ahí varios varios emprendimientos culturales algunos restaurantes y es una zona hermosa es muy cerca de la Rambla atrás del Teatro Solís o sea la zona es muy importante es entre el centro y Ciudad Vieja y bueno ahora están abriendo varias galerías en este espacio ¿cuáles son los artes que participan? está Federico Arnaud Marcos Medina Fabián Moscozovic Paola Moncillo Ernesto Vila Rimer Cardillo Juan Burgos Santiago Grandal somos unos cuantos hay un montón más ¿Algunos nombres importantes del arte uruguayo como para él? si hay algunos como bueno Ernesto Vila o Rimer Cardillo que son artistas muy conocidos que han estado en la Bienal de Venecia Juan Burgos también ha estado representando a Uruguay en la Bienal de Venecia Federico Arnaud con su obra que ha estado en no sé en Berlín en México son artistas ¿el arte uruguayo está empezando a tomar alguna presencia internacional? yo creo que sí que cada vez más siempre en la Bienal de Venecia ha estado Uruguay porque tiene un pabellón ¿no? ahora últimamente hay otros artistas uruguayos que están siendo invitados a exponer ya no solo en el pabellón de Uruguay que ahí siempre hay alguien en la próxima Bienal va a estar Marco Maggi pero ahora también hay artistas uruguayos en la última Bienal estuvo Martín Sastre con Éxito Barro o sea ahí nos están invitando a exponer en lugares importantes que siempre sucedió pero acá ahora hay como más más posibilidades muchas gracias 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 a mí gracias a mí gracias a mí a mí Gracias por ver el video.